El martes 1 de mayo, hoy nos encontramos aquí junto a la madre Laura Gómez, Mari Carmen, en un día 1 de mayo con sabor agridulce. Mari Carmen, ¿cómo has vivido toda esta situación que está pasando con Laura? Pues la hemos vivido toda mi familia y yo, desgraciadamente, de una manera brutal, porque brutal es lo que está pasando. Mi hija es una madre de familia que ha creado a su hija trabajadora, honrada, que no tiene ni un solo antecedente y que consideramos que es injusto lo que están haciendo con ella. Está bien que si uno comete una falta se le sancione, pero mi hija ha cometido una sola falta, no 200 como ellos han intentado imputarle y no hay derecho a la manera de la que se está haciendo. Mi hija no debería estar en prisión como está, mi hija debería estar en su casa con su hija y protegiéndola que es lo que están haciendo ahora los compañeros y toda su familia. Es injusto y desorbitado lo que está pasando. No se pueden crear mártires en un momento en que en este país la gente pasa hambre, la gente no tiene trabajo, la gente es arrojada de sus casas para que otros se enriquezcan. No se pueden crear mártires, se tiene que crear justicia y la justicia no puede ser politizada. Mari Carmen, Laura es una persona que no tiene antecedentes penales, que tiene un trabajo fijo en Barcelona, tiene familia arraigada en Barcelona, sin embargo, pese a esto, ella está detenida, incomunicada y sin fianza. Esto es la gran injusticia, esto es lo que estamos luchando por eso, pero no hay nadie que nos oiga. La justicia es ciega, pero no es sorda. Y los políticos y la justicia se está haciendo sorda a los ecos de muchísima gente, no solamente en Barcelona, sino en muchas partes del mundo, se están manifestando por la libertad de Laura. Y todo el mundo está haciendo lo que puede. Lo estáis viendo hoy aquí, yo estoy hoy aquí, mis hijas están aquí, y toda la familia está aquí, y estaremos hasta que mi hija vuelva a su casa, de donde no tendría que haber salido jamás. Vale, María Carmen, quisiera, por último, que le hables a Laura y le des un pequeño mensaje de ánimo, para que sepa que se está haciendo todo, para que esté en la calle lo antes posible y que su lucha no será en vano. Hola, cariño, estamos aquí, como ya sabes, porque yo sé que tú, a pesar de estar ahí, eres libre, porque nunca nadie pudo ponerle cadenas, ni a los ideales, ni a la libertad. Por lo tanto, tú eres libre y serás libre muy pronto. Deseamos abrazarte lo máximo posible y seguiremos luchando. Nosotros, tus compañeros y muchísima gente que te está apoyando. Un beso muy fuerte, cariño. Gracias, María Carmen. Muchas gracias a todos también vosotros por la defensa que estáis haciendo y por cómo estáis haciendo las clóricas y las entrevistas. Mi hija no es un terrorista, mi hija es una madre de familia que jamás ha tenido ni un solo antecedente penal y que tiene unos ideales. Nada más. Cada uno tenemos los nuestros y ella tiene los suyos. Y yo, los de nosotros. Exigir la libertad inmediata de la compañera Laura Gómez, que impunemente ha sido secuestrada, hay que decirlo así, por parte del Estado, por parte de los poderes, y acusada simplemente por ser sindicalista, por haber participado en la huelga general del 29 de marzo. Creemos que es una cabeza de turco que han utilizado para conseguir que el pueblo atemorizarlo, criminalizarlo, criminalizar a todo lo que sea disidente de este gobierno y de lo que significa el modelo capitalista que está imperando. Y entonces, desde luego, lo que exigimos es la libertad inmediata de la compañera. ¡Aquí estamos! ¡Nosotros lo mandamos! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros lo mandamos! ¡Nosotros lo mandamos! ¡Nosotros lo mandamos! ¡Gracias por nuestra ciudadana y por nuestra secta! Y todo eso es gracias a vosotros, por nuestras noticias y por sus beneficios. ¡Gracias! Muchas gracias a todos. ningún partido que no sea puisque pero tú, que estás no en este mundo porque hoy, estás allí y con nosotros nadie, jamás le pudo poner cadenas ni a Louisiana ni a la humanidad y por esos muchos años libres, libres, aunque tráños la vida. ¡No hay libertad, no hay libertad, no hay libertad, no hay libertad, no hay libertad! Si hay diputados, si hay diputados, quieren competir a los padres y a las familias en una provincia, serán diputados, diputados. Los paranáe, cuando no se pueden competir en Martín, cuando las madres no pueden competir a sus hijos, cuando tienen hambre. ¡No se puede hacer un martín cuando no hay trabajos más exclusivos! ¡No se puede hacer un martín cuando miren y miren las familias en una ciudad, reclinadas a la miseria y a la desesperación, mientras las otras se limpian y se llenan los bolsillos. ¡No se puede hacer un martín! Porque mientras esto pase, habrá muchas Lauras, y muchas Evas, y muchas Agaceli, y muchas Marías, y muchos Carlos, y muchos Pec, y muchos todos, y hombres y mujeres valientes, que a pesar de saber el riesgo que corren... ¡No la libertad! 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 ¡No la libertad Hay muchas mujeres que aún valientes, que aún sabiendo el riesgo que corren, seguirán luchando. Seguirán luchando porque es la única manera de dejar a sus hijos un mundo mejor. Hoy mi familia y yo estamos aquí con vosotros para daros las gracias por vuestro apoyo, para daros las gracias por el cariño que sentís por mi hija, pero no solo para daros las gracias, sino para deciros gracias por lo que hacéis, pero mucho más gracias por lo que sois. Gracias a todos.